¿Qué es Growing for the Future? Y Certi les apoya claramente con sus proyectos y sus programas como Growing, conjuntamente con el know-how de los agricultores, logramos el éxito adaptado precisamente a lo que los clientes de los agricultores, en este caso del sistema productivo almeriense, se están requiriendo. El proyecto Growing for the Future empezó hace 7 años en esta zona de Almería y básicamente es una propuesta de valor, es una propuesta de valor dirigida sobre todo a todos los actores de la cadena alimentaria, gracias a que en estos momentos el proyecto Growing for the Future dispone de un portafolio de bio-rational de productos que no dejan residuos en la fruta, realmente líderes en el mercado. Por supuesto, el proyecto Growing for the Future piensa en el consumidor, en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad de la agricultura para el futuro y sobre todo en ganarse la confianza de que el sistema productivo de Almería producido con el Growing for the Future es totalmente seguro para las familias europeas. Es decir, llevamos hace ya muchísimos años, más de 10 años, invirtiendo claramente en productos bio-rational, es decir, en estos momentos contamos con 16 productos donde no procede ningún tipo de residuos y 11 de ellos están totalmente registrados en España y en Europa como productos exentos de residuos. Esa es la base, la estrategia de la compañía es seguir invirtiendo tanto en productos de estas características como en procesos. En estos momentos vamos a incorporar no solamente el control de plagas y enfermedades con nuestros productos y con nuestro sistema integrado en Growing for the Future, sino también este año incorporamos como una ventaja competitiva la optimización del consumo de agua que en estos momentos, en España y en concreto en Almería y Murcia, es una oferta de valor porque tenemos una cantidad de falta de agua impresionante. Growing for the Future cada día avanza más en este sentido y nuestra labor es invertir claramente en productos para añadir al proyecto de Growing for the Future y que aseguren nuestras producciones en un rango de seguridad alimentaria, sostenibilidad para el futuro y confianza en el consumidor. Una agricultura adaptada y sostenible es el futuro de la seguridad alimentaria. Gracias. 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 Gracias.